Les presentamos a Victoria Manassi. Tiene cuatro años y medio y le gusta cantar todo el día. Hola Vicky, bienvenida al Yo Sé. Hola Santi. ¿De qué barrio sos? De Sabalía. ¿A qué cole vas? A Salita de Cinco. ¿Salita de Cinco? ¡Uy! ¿Te gusta ir? Sí. ¿Qué canción vas a cantar hoy? Libre Soy. ¡Uy! ¿De Frozen? Sí. ¿Hace mucho que cantás? Sí. ¿Cómo fue que empezaste a cantar? Viendo la película me la fui aprendiendo. ¿Te la fuiste aprendiendo? ¡Uy! ¡Qué bueno! Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Gracias. Ve pintada montaña, hay huellas que seguir, en la soledad de un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y adormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti, 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 no dejes ver, buena chica siempre debe ser, lo hace abrir tu corazón. ¡Gracias! 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 Recuerda atrás Mirando a la distancia Pequeño todo es En los miedos que me atrapan Muy lejos los dejé Voy a probar Qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Viva mi reino De ser Nemo Libre estoy Libre estoy Tú quiero Tu rezo ya Libre estoy Hoy Voy a estar sin vuelta otra vez Nací Me quedo aquí A la luz del sol La tormenta Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi vida Mi vida no está Tentos Oterán Ideos nuevas Pronto visualizaré Donde me dejas más No quiero nada más No quiero nada más No quiero nada más Sigo aquí A la luz del sol La tormenta Habrá Del frío Es parte también De mí Si querés que Victoria siga en el certamen Envías a vez Espacio A Al 1515 Sé O trong No 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 Gracias.